Rodrigo León es un artista oaxaqueño, con cerca de 15 años de trayectoria en el mundo de la pintura, que ha dedicado su tiempo y esfuerzo a materializar lo intangible, como la imaginación, las emociones y los sentimientos. Lo que quiero plasmar en las piezas es la realidad inmediata, es el aquí y el ahora. Que podemos vivir pensando, imaginando, planeando, eso es futuro, o podemos vivir recordando, añorando, y eso ya pasó. Para mí la pintura es un ejercicio en el que me permite estar en mi realidad, aquí y ahora. Entonces por eso le llamo infinito presente. ¿Cómo puedo plasmar las sensaciones que estoy teniendo en este momento, o las ideas? Afirmó que ser artista en Oaxaca no es fácil, pues deben encontrar por sus propios medios, espacios donde acepten exponer sus creaciones. Situación que aleja del arte principalmente a los que apenas empiezan. Esta problemática mencionó se debe a que la entidad del arte está encuadrado, es decir, los galeristas buscan conceptos predeterminados de arte, con poca amplitud para nuevos discursos, y al ser Oaxaca una tierra tan rica en cultura, las expresiones artísticas son muy ricas y variadas en técnicas, estilos y diseños. Además el artista detalló que crear arte no es barato, pues en su caso para hacer una de sus obras, gasta en promedio de mil a tres mil pesos tan solo para los materiales, y se tarda de una semana hasta uno, dos o tres meses en cada trabajo, por lo que algunas veces no suele ser redituable, además de que en el estado no hay cultura para apreciar las expresiones artísticas. No importa tanto si te apoyan o no, tú ves cómo le haces para los materiales, para la difusión también de la obra, que sí es caro, sí, más cuando empiezas, cuando no tienes tanto reconocimiento. En su obra más reciente, Infinito Presente, Rodrigo León trata de preservar un momento de la obra para siempre a través de una pintura, así como mostrar desde su perspectiva los diferentes planos de la existencia. La mayoría están trabajadas en cáustica, que es la técnica que más ocupo, que es una mezcla de cera de abeja con óleo, hay un par de ensambles, estoy metiendo cráneos de animales y hay un ensamble con una pieza de metal, lo demás es en cáustica, óleo, técnicas mixtas. Me interesan las piezas, dejar muy claro el aspecto matérico, o sea, hay cargas de pintura, hay cargas de cera, lo material o lo tangible, y la parte etérea o sutil, el mundo de la imaginación y las emociones, y todo esto que no se ve, pero que existe. Su creación estará expuesta desde el 23 de abril hasta mediados de junio, en la Galería La Calera con una entrada gratuita. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.